¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿de acuerdo? ¿De la batalla? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 Ok. Me duele ma. Me duele ma. Tus enemigos me pagan mucho por combatirte. Si me entregas 500 de oro, perdonaré tu vida por ahora. Eres tan sabio como rico. Demuéstrame que conoces el valor de mi amistad mejor que tus enemigos. Dame 500 de oro y combatiré a tu lado. Demuéstrame que conoces el valor de mi amistad mejor que tus enemigos. No, 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 no. Ok. Solo y demás. Me duele ma. Perdona ma. Ma dole ma. Heey! Ma dole ma. Ma dole ma. Ma dole ma. Me duele ma. Sabia decisión. Mis mercenarios están a tu servicio. Confía en nosotros, los portugueses. Ayudamos a quienes de verdad valoran nuestra amistad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vueljen, vuelen, 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 vuelen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Te miden de aquí. ¿Vamos a ver? Sí, los gritos. Sí, elvado. Rápido a hacer uno de los datos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Qué magnífico trofeo de caza, hermano! ¡Juntos perseguiremos a nuestras presas en estas tierras como tigres hambrientos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!